María Esperanza Sánchez, la única mujer presa política de la ciudad de Matagalpa, quien fue detenida el pasado 26 de enero en carretera Masaya, ahí donde ella se resguardaba misma quien fue condenada a 10 años de prisión por tráfico de estupefaciente. El día de hoy cúmple un año de estar detenida en las celdas de mujeres del sistema penitenciario La Esperanza. Pues es duro su salud pues desde que está ahí pues en ese encierro ha estado deteriorándose con el tiempo y ahora presenta más afectaciones de salud lo cual pues es preocupante para nosotros y ver que pasa el tiempo y que organizaciones no se ponen como un acuerdo pues para exigir lo principal pues que es la libertad de los presos. Este es el sentir de familiares de Esperanza Sánchez. El vacío que tenemos al no tenerla como decía mi hermana, los días festivos, los días que nosotros hacíamos celebraciones en casa que era la principal pues que la que la alegría de la familia. Es algo bastante nostálgico recordar de que ella tiene un año. Asimismo familiares manifiestan que continuarán demandando la liberación. Nosotros como familia siempre seguimos demandando la libertad de ella y que se unan todos los esfuerzos posibles para que ella pueda lograr su libertad. Entendemos que ha habido un poco de debilidad también de los organismos por la movilización en el sentido de que se han quedado callados y han pasado a otro plano. Tenemos que seguir demandando a nivel nacional e internacional verdad que se sigan haciendo esfuerzos posibles para que ella pueda alcanzar la libertad. No cometió pues ese acto por el cual la han estado acusando. Entonces para nosotros entendemos que todo ha sido político. El abogado Julio Montenegro señala que irán a proceso de casación y que continuarán en espera de la liberación de Esperanza y los demás reos políticos quienes están a decisión del gobierno respecto al excarcelamiento de reos políticos. A un año del proceso de María Esperanza Sánchez, los defensores del pueblo, le estamos dando continuidad a través del agotamiento de la vía interna. Actualmente se encuentra a nivel de alzada en el Tribunal de Apelaciones donde se apeló de la decisión de la primera instancia donde ella se le estimó culpable por el delito de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, dicha instancia lo que ha hecho es confirmar y por lo cual nosotros haremos uso de la vía que continúa, que sería en este caso pues el recurso de casación. Sobre la situación de excarcelación en el caso de María Esperanza Sánchez, estamos únicamente con las expectativas, no ha sido posible hasta el momento de más de 100 presos políticos, únicamente han salido dos o tres a través de una estimación que pueda hacer el gobierno de los casos que efectivamente son de carácter político y no por delitos comunes. Informó Flor Delis Ordóñez.